A cuatro días de la masacre en San José de Gracia, Michoacán, donde habrían sido baleados un grupo de presuntamente 17 personas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya visitó la zona, en medio de un equipo de seguridad armado, hasta los dientes. Ah, pero ahí no pasó nada, ¿por qué va armado? ¿Debió haber ido solo, incluso? Si no pasó nada ahí, ¿no hay cadáveres ni nada? Ay, Alejandro, pero el miedo no anda en burro. Exactamente. Recorrió las calles del lugar, justo frente a la fachada donde ocurrieron los hechos. Nos encontramos en San José de Gracia, en un recorrido para supervisar las labores de investigación. ¿Él es investigador? ¿Perito? ¿Criminólogo? ¿O cuál es su especialidad que le lleva a estar ahí? En lugar de los hechos, junto al gobernador estuvo el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el titular de la Fiscalía General del Estado, y también elementos de la Agencia de Inteligencia Criminal y Policía de Investigación. Pero hasta ayer no se ha tenido ninguna pista de los cuerpos. No ha aparecido ninguno de los 17 cuerpos que se perdieron en esa matanza. En ese mismo lugar, San José de Gracia, el INE, dice, ¿Qué creen? Yo ya no voy a entrar. El INE decidió suspender las labores de visitas domiciliarias. Estaban visitando a la gente para convocar a los funcionarios de casillas. Ya ven que viene la revocación de mandato. Bueno, pues el INE dice, no entramos. Porque quien entre fuera del pueblo es sospechoso. No saben si viene de reportero, si va a pedir información, si es de los buenos o si es de los malos. Prefieren no exponer a su personal. Hay zonas en particular donde se está tomando prevenciones específicas. Sabemos de los hechos ocurridos en San José de Gracia, que es una zona en la que, si bien ya se tienen los funcionarios requeridos, de todos modos, el trabajo de campo está suspendido para no poner en riesgo ni los funcionarios, ni las casillas, ni los ciudadanos. Se detiene. Ahí, las casillas. Y eso que el INE tiene lana para poner casilla. Y no es. Prefíjate que ese es el reflejo de el verdadero peligro de la democracia. No es el cuestionamiento de si lo hacen, si no lo hacen, sino que en un momento dado haya lugares donde no se puedan instalar casillas por temor a que funcionarios y voluntarios y ciudadanos puedan ser asesinados. Por eso, pero si el presidente se queja de que no ponen las casillas que deberían sobre texto de que no tienen dinero y ahora están diciendo, ahí no nos ponemos por inseguridad, ¿de quién es la responsabilidad? Ahí sí, del gobierno en sus tres niveles. Es que es un poco la ley del embudo contra el INE, ¿no? Ándale, le cargan todas las pulgas. Todo, todo. Israel Martínez Martínez, 50 años, Iztapalapa. Chicos de Martínez Serrano. El INE está haciendo todo lo posible por no hacer lo que tiene que hacer. Eso sí, coloca urnas donde le conviene. Me gusta mucho el debate que tienen. Se pone bueno. ¿Por qué cree usted que el INE no quiere hacer su trabajo? ¿Qué detalles le da? Es un trabajo con lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es un trabajo con la situación de miseria presupuestal que lo puso el gobierno con el propósito deliberado que dijera no puedo hacerlo. Pero, sorpresa, aceptó hacerlo y lo está impulsando bien. Yo veo que sus anuncios, toda su promoción es buena y es imparcial. Yo veo que el INE la va a librar bien. Tienen otros detalles, otros defectos, pero eso debería ponerlos más claros usted para que podamos discutirlos, Alejandro. Sobre todo, exactamente la ciudadanía es la que al final va a decir si funcionó o no. Porque el gobierno de Morena, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo están totalmente en contra de cualquier cosa que esté haciendo el INE. Y simplemente hay que decirlo así, para la revocación se aprobaron una serie de leyes o una ley que fue aprobada por Morena y que debe de respetar Morena y el presidente y las cuales se han cansado de violar últimamente con las campañas de lo que está haciendo el gobierno en distintos lugares. Entonces, claro que es una trampa para el INE. El gobierno debió haberle dado el presupuesto que pedía porque así acordaron los partidos en la ley de que tendría el presupuesto para la revocación de mandato. Y no le dieron el presupuesto. Entonces, ¿quién es el que sistemáticamente viola la ley? La 4T. De entrada, la revocación es una cosa muy absurda. ¿Para qué quieren irse a votar del presidente con mayor aceptación? ¿Qué más quiere el pueblo? Esa es la otra mandelita. Lo hubiéramos dejado para el que siga. Es absurdo. Para empezar, sí. O sea, yo creo que ahí... Pero, ¿quién aprobó la ley? Morena, con su mayoría. Para empezar, ¿quién está promoviendo la revocación de mandato? El propio presidente. Es increíble. Eso es México bizarro. Esas son las cosas absurdas que nos impiden salir, de dejar de ser un país bananero. Que el presidente con mayor aceptación, con 60%, diga, quiero que voten los mexicanos para que no me revoquen el mandato. Cuando nadie se lo quiere revocar. Conste que es un México bizarro 2. Dos. Seguir. 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 Síguir.